Hola, ¿qué tal? Hoy traemos un vídeo cargadito de novedades para el sistema del cohete de agua, que veremos a continuación. Hemos preparado un sistema de paracaídas automático mejorado y hemos solucionado problemas de pérdidas de presión del agua y del aire, también una alineación mejorada de los alerones y el paracaídas con también la captura de datos. Anteriormente perdíamos presión en la parte de la conexión del cohete con la base de lanzamiento, como veis aquí perdiendo agua en la parte de abajo, y lo vemos en una junta toroidal de caucho, haciendo una pequeña incisión en el tubo de PVC para que quede bien ajustada la botella de la parte inferior del cohete de agua. Como veis la junta queda casi a ras del tubo, con lo cual cuando se pone la botella queda perfectamente cerrado, tanto que en una prueba con aire reventó la botella. Luego tenemos aquí el problema de la falta de alineación de los alerones que lo que hace es que el cohete gire muchísimo cuando vuela. Esto hace que pierda potencia y altura. Lo que hemos conseguido es poner unos alerones guiados con un cartón y con eso hemos conseguido mejorar el vuelo. Por último también teníamos el tema del paracaídas automático. El anterior sistema estaba basado en un chasis de madera que pesaba bastante y lo que hemos hecho es solucionarlo con un sistema mejorado mucho más sencillo que veremos a continuación. Consiste en unas gomas elásticas que se sueltan mediante un servo y sale el paracaídas disparado. Aquí tenemos unas botellas de plástico que sirven de muelle, quedan dentro de lo que sería la parte superior del cohete y cuando se mueve el servo sale disparado el paracaídas. El sistema es mucho más eficiente y mucho más ligero que el anterior y como vemos es bastante más fiable también y permite el aterrizaje vertical. Con todas estas mejoras hemos conseguido un mejor vuelo del cohete y un aterrizaje más preciso y seguro. Ahora vamos con una sección que sé que os gusta que son las tomas falsas. Veremos cómo la parte de los alerones sale despedido porque no estaba bien fijado con el cohete. Aún así el paracaídas se abrió y pudimos recuperarlo adecuadamente. En esta otra toma de otro lanzamiento vemos como el paracaídas no se abre y entonces el cohete pues sufre una caída en el suelo pero lo pudimos recuperar adecuadamente. Aquí repasamos brevemente las cuatro mejoras incluyendo también una de captura de datos de software que a lo mejor repasaremos en una próxima edición y que conseguimos tener la altura máxima de vuelo. Os emplazo en la próxima edición y podéis repasar más abajo los enlaces a otros vídeos.